Médicos residentes de los servicios de pediatría y ginecobstetricia paralizaron sus labores como medida de protesta luego de pasar más de cuatro meses sin recibir sus beneficios laborales. Vamos a hacer un paro de lo que son ciertas actividades a nivel de servicio. Por ejemplo, en el servicio de pediatría vamos a atender nada más lo que son estrictas emergencias como medida de presión para que se nos bajen nuestros recursos. En reclamo que desde el mes de enero no estamos recibiendo lo que son nuestros bonos nocturnos, nos están pagando un salario que se suma no llega ni siquiera a 14.000 bolívares. Vamos a cerrar las puertas, solamente vamos a atender estrictas emergencias. Plan quirúrgico electivo se va a suspender, el cual ya se estaba llevando, se va a suspender a partir de hoy. No se van a atender solamente pacientes que vengan en trabajo de parto o con un sangrado otorino anormal. Los galeros refirieron que diariamente reciben más de 160 infantes hiperturientas, los cuales no contarán con el servicio hasta que el gremio no obtenga una respuesta positiva por parte del Ministerio para la Salud. Desde el estado Anzuategui, Mería Ambrito, Notiminuto.